Cada vez que se planteaba en la opinión pública, en los medios, de hecho hoy en la actualidad se lo sigue refiriendo así, hablaban de que para tener certezas sobre posibles relaciones había que tener instalada una red de 26 sismógrafos. Esos 26 sismógrafos nunca se instalaron, de hecho desde el verano de 2019 están instalados el de Añelo y el de Sausal, y nunca más se instaló ninguno, no se instaló ni en el resto del año. Y siempre dicen que vamos a tener una información seria, certera, confiable cuando estén esos 26. De hecho, si solo hubiera uno más, sería un muy buen registro, y lo ideal sería 8. Con 8 tendríamos la posibilidad de tener una precisión casi absoluta en relación a eso. Consideramos desde el grupo interdisciplinario de estudios ambientales que claramente hay una relación entre los sismos y la fractura hidráulica y el fracking, que claramente hay una relación entre la presencia de los pozos sumideros y las etapas de fracturas y el aumento de la cantidad de etapas de fracturas y el aumento de las presiones de los equipos, porque los equipos que están perforando cada vez son equipos más sofisticados, porque claramente se está buscando maximizar los tiempos de trabajo. Entonces, los equipos inyectan más cantidad de agua, incorporan más etapas de fractura. Los equipos que ha promocionado algunas de las empresas para este tramo 2020, incluso hablan de tener 7 etapas de fracturas diarias, en el tramo horizontal, por supuesto. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es que está clara la relación, estamos buscando poderla transformar en datos publicados, pero estamos haciendo un recorrido serio, no queremos publicar información sin tener por lo menos una base científica y una base sólida. Un dato muy característico, sobre todo en lo que es este tramo de cuarentena, pero que a la vez regresan las operadoras del sector. El dato característico es que durante un tramo de la cuarentena todas las operaciones se detienen. Llega a haber en el mes de marzo cero etapas de fractura. Marzo o abril hay muy pocas etapas de fractura. Y esas etapas de fractura nosotros las cotejamos con la cantidad de sismos registrados y nos encontramos con que el 16 de febrero ocurre un sismo al norte de Añelo y recién el próximo sismo registrado, tanto por Redgeo como por Impres, recién va a ocurrir el 4 de abril. El 4 de abril, luego el 9 de abril. De ahí va a saltar al 13 de mayo. Y el 13 de mayo particularmente se da algo que nosotros entendemos que tiene mucha implicancia en el complejo territorial, que es que finalmente se acuerda el barril criollo. Esta coincidencia del regreso o de acordar el barril criollo y la vuelta a las actividades se ve reflejada en el subsuelo cuando a partir de, empieza a temblar ya más intenso el 25 o 26 de mayo, pero en la semana del 1 al 6 de junio hay registrados, según Impres, 16 sismos y según Redgeo Chile son 20 sismos. La particularidad de este registro y de esta semana es que no hay un precedente en los registros de Impres para el área, en el cual en una seguidilla consecutiva de 6 días se hayan manifestado eventos sísmicos mayores a 2,5 grados en escala Richter. Y otra cosa que no tiene antecedentes es que hay dos sismos de mayor intensidad a 4,2 en esos 6 días. El sábado 6 de junio la empresa Shell anuncia que va a detener sus operaciones por precaución. El anuncio no tiene mucha información, pero ¿qué ocurre? De una semana en la que vienen temblando 20 sismos en 6 días, entre el último sismo es el sábado 6 de junio a las 5 de la mañana y hasta el lunes, 48 horas después, hasta el lunes a las 5 de la mañana no hay registro sísmico ni de Redgeo ni del Impres. Hay nuevamente, hay ese lunes, dos registros sísmicos que están muy próximos ¿a qué? A un pad de pozos que la empresa Shell está trabajando, que así han anunciado en distintos medios, que están trabajando en el área bajada de Añelo. Por supuesto, nos llama mucho la atención que una compañía multinacional detenga sus operaciones. Ellos aducen una cuestión protocolar y de seguridad porque sintieron el sismo, pero detenga sus operaciones sin que el Estado se los haya pedido, sin que el Estado se los haya exigido. Por lo tanto, creemos que puede que haya ocurrido algún evento ambiental o hayan ellos pensado que podía llegar a ocurrir. Para nosotros Añelo es muy importante. Es realmente una ciudad que tiene mucho que ver con nuestro futuro, pero lo que es más importante es apostar por el desarrollo sostenido de Añelo. Nuestro principal foco está relacionado con un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Educación de la provincia, con obviamente el municipio de Añelo, fundación y un consorcio de empresas que va a estar apoyando y dando soporte a toda la planificación que se haga con el centro, con una mirada de industria y de diversificación. Añelo detiene sus operaciones en bajada de Añelo, la suspende y durante 48 horas no hay sismos. Todos los sismos de este, podríamos llamarlo enjambre sísmico o esta seguidilla de sismos desde el 1 de junio al 6 de junio, todos esos sismos, sea Red Geo Chile o sea IMPRES, no los localizan a mayor distancia que en un radio de 15 kilómetros alrededor de estos pozos. Con lo cual suponemos y creemos que es importante que algún organismo del Estado planteara alguna investigación o al menos tener mayores certezas. No olvidemos que Vaca Muerta, la zona que en promedio más tiembla en todos estos cinco años, está muy cercana al complejo Cerros Colorados. El complejo Cerros Colorados es una obra que desvía el curso del río Neuquén y lo introduce al lago Los Barriales y de ahí al mar Imenuco y tiene un complejo de generaciones en Planicie Banderita y en la central Loma de la Lata. Tiene un complejo de generación hidroeléctrica. Pero bueno, es importante resaltar que esto está ocurriendo en una zona muy cercana a una infraestructura que no ha sido pensada, no ha sido planificada para una zona sísmica. IMPRES tiene predeterminado la sectorización de las zonas definidas como de sismicidad baja, nula o moderada. Cuando le hemos planteado a IMPRES si de alguna manera estaban pensando en modificar esa zonificación, siempre dijeron que no, que estos sismos no indicaban esa necesidad. Nosotros seguimos planteando la duda, sobre todo la duda frente a eventos sísmicos que están registrados, que son cada vez más intensos, que se ha demostrado que son intensos y nuestra inquietud es qué pasa con la infraestructura preexistente, no solo la infraestructura civil, sino también la infraestructura de los pozos. Pozos que no fueron encamisados para una zona sísmica, insistimos con esto, hay una gran cantidad de pozos sumideros en el área. En los próximos años, como lo dijo el gobernador, nuestra producción va a llegar a 40.000 barriles por día de petróleo y vamos a seguir trabajando, si todo funciona bien, hasta llegar a los 70.000 barriles de petróleo por día. Tapa de desarrollo masivo. Actualmente están produciendo 12.000 barriles día de petróleo y con esta decisión, con la cual habrán de invertir más de 3.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Algunos son pozos convencionales reconfigurados en sumideros y otros son pozos perforados para hacer sumideros. Los sumideros son una serie de pozos que, donde se vierten en el subsuelo, principalmente en la formación geológica centenario, pero también en la formación quintuco, son estas formaciones donde se vierten todos los residuos del flowback del fracking. Es decir, todo el agua de desecho que ya no puede ser incorporada, ni recuperada, ni incorporada al ciclo geológico. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Aten Capital, en las aulas y en las aulas y en las aulas, ¿Qué es el cuidado colectivo en el aislamiento social? Según la OMS, el 80% de los casos de COVID-19 son leves. Si bien esta cifra no es alarmante, tenemos que tener en cuenta que el 20% restante necesitará atención médica en hospitales y un 5% de ellos precisarán cuidados en terapia intensiva. Se estima que en la Argentina, antes de la pandemia, había 160.000 camas para terapias intensivas. Sin embargo, el 90% suelen estar ocupadas por otras enfermedades. ¿Qué tiene que ver esto con el aislamiento social? Este virus es muy contagioso. Si mucha gente se enferma al mismo tiempo, el sistema de salud corre el riesgo de colapsar y no dar abasto. Así, lo que se busca es achatar la curva de contagios para poder atender a todas las personas que se enfermen. También se gana tiempo para que el Ministerio de Salud agregue camas y acondicione hospitales. El aislamiento social puede ser desde la organización, la solidaridad y el cuidado colectivo. Organízate con quienes vivas o con vecines para tareas que implican salir. Podés hacerles las compras o pasear al perro de aquellas personas que son consideradas población de riesgo. Comprá en pequeños negocios o a trabajadores de la economía popular, así les das una mano. Y al hacerlo, ten en cuenta que no está bueno que vos te lleves todo y que el otro se quede sin nada. Algunos sectores transitarán el aislamiento de forma comunitaria y sigan juntando el mango para comer. Si querés ayudarles, averigua qué organizaciones trabajan en territorio y contactate con ellas. Mantén el contacto con personas queridas, en especial aquellas que viven solas. Aunque a esta altura ya resulte obvio, lavate siempre las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida al que tenés al lado. Es un mensaje de Les Queremos Barricate. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al Gobierno Provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.